¿Qué onda gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, me presento, yo soy Flucky y ahora estamos aquí porque señores, venimos vestidos de gala, miren Venimos vestidos de gala, aquí tenemos, miren ve, hasta nos pusimos tacos, nos pusimos tachuelas No sé como ustedes los conocen, nos pusimos botines, porque se vienen los totis señores pero antes vamos a abrir unos sobrecitos que tenemos por acá en el FC de consola y entonces aquí estuve acumulando algunos pases, bueno algunos puntos del pase estelar porque vamos a ver qué nos puede tocar, como podrán ver tenemos 25 yo sé que nos van a tocar jugadores de entre 70 y 88 pero yo quiero que me toquen gemas o sea que me toquen gemas y yo encantado porque vamos a tener más gemas para poder abrir sobres no sé cuántas gemas nos van a dar pero ojalá reglen con unas mil que me den yo encantado porque por acá ya tenemos 194.312 gemas listas para abrir los sobres de los totis señores entonces vamos aquí al pase y le vamos a dar en recoger de una le damos a recoger todo de una, recoger todo de una porque ya quedan horas queda una hora y media para que se vengan los totis 2024 señores y ya saben el toti número 12 va a ser nada más y nada menos que el señor Cristiano Ronaldo CR7, el comandante, ay mi madre el bicho, no sé cómo ustedes lo conozcan pero aquí le vamos a dar en recoger todo de una vez señores aquí vamos a ver cuántas gemas nos va a dar este pase se vienen caminó oh sí pueden caminar, no Brasil ahí viene Pelé señores, lateral izquierdo y el Marcela, ¿quién nos va a tocar? Renan ok, y es el único que va a caminar es el único que va a caminar y no nos va a dar gemas ¿qué? pero lo bueno que posiblemente en los totis tengan intercambios y posiblemente podamos usar estos posiblemente, ¿quién sabe? vamos a darle más para bajito porque creo que estos son puros jugadores ¿o será que no me va a dar gemas? solamente me dio 500 monedas y creo que no me va a dar gemas no, porque eran 35 recompensas y aquí creo que hay 35 ¡y ya! ¡eso fue todo! ¿qué? ¡acumulé tanto para eso! ok 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 fue un fail total, no salió nada bien pero vamos a ir aquí al FC de consola a ver qué nos va a dar por acá porque creo que tengo unos sogresitos para abrir cambiamos la pantalla así ya uff cambió de una y si la queremos volver a cambiar la cambiamos para uy, no funcionó no, no funcionó ahora ahora sí funciona y ahora otra vez funciona y otra vez funciona ok, perfecto y ¿qué nos va a dar? ok aquí tenemos dos futbolistas más 80 no nos va a salir nada bueno por acá vamos a ver de Brasil defensa central el Chelsea se viene se viene señores Thiago Silva de 84 ok Thiago Silva de 84 y Müller nos tocó Müller señores como les digo yo no soy competitivo aquí lo que me toca yo encantado España defensa izquierdo el linter de Miami Alba señores se nos salió nos salió Alba 30 monedas aquí en un sobredín esto me salió cancelo así que tan mal no son creo que es 87 cancelo MCD no es una mujer ok 87 87 87 aquí viene un toti miren segunda le vamos a abrir porque aquí tiene un toti señores tiene un toti señores miren el toti que me va a salir miren el toti que me va a salir en Croacia MC Modric Modric ya tengo a Modric no ya tenía a Modric y un Morgal no no vamos a ver que toti vamos a poder escoger señores ojalá sea Messi ojalá sea Messi señores bueno tenemos a Di María Sergio Busquets por favor dame a Messi para tenerlo de recuerdo a Messi a Messi a Messi a Messi a Alisson ya lo tengo entonces voy a agarrar a Alisson pues tengo por 20 partidos ya adquiridos agarramos a Alisson que convirtamos por acá y pues ya tenemos a Alisson por por 20 partidos así que pues gracias por ver gente nos retiramos espero que tengan suerte en el evento de los toti espero que les pueda salir el toti que ustedes quieran y pues gracias por ver gente suscríbanse y se viene contenido full porque vienen 5 semanas de los toti vamos a tratar de jugar todos los eventos y no voy a hacer directo ahora porque tengo una cena pero pues gracias por ver gente eso y espero que les salgan los toti que ustedes quieran así miren ya que si tu novia no te mandó un beso yo te lo doy miren ve disfrútalo guapo y guapa por si estás tú también ayudando y también si hay un guapo también disfrútalo guapo te retira fluky sucede y y y y y y y